Hola, bienvenido a mi taller, te habla Saida Hernández de Creación de Saigüey. En este video vamos a hacer un nuevo anillo, va a ser diferente al que hemos venido haciendo y este, bueno mire, para este proyecto vamos a utilizar los siguientes materiales, vamos a utilizar alambre, nuestro alambre triple A de muy buena calidad, un alambre que no se pone negro y que este anillo no va a durar mucho más tiempo, voy a utilizar el número 20 y lo voy a utilizar en el plateado. Este, mire, vamos a utilizar tres cuentitas, yo tengo aquí tres piedritas naturales, número, son número 6 y vamos a utilizar tres. Yo tengo aquí dos colores diferentes, un color azul oscuro y uno más clarito. Vamos a utilizar nuestra cinta métrica, vamos a utilizar el mandril, el mandril de anillo y bueno, mire, si no tiene, como le digo, este puede ser cualquier cilindro y que puede ser también el marcador grueso. Vamos a utilizar nuestras pinzas, voy a utilizar la pinza de corte, la pinza punta plana, la de silicón y también este puede ser que utilice esta para ayudarme a esconder muy bien las puntas dentro del anillo. Este, mire, estos son todos los materiales que necesitamos, este, una vez que tengamos nuestros materiales, comencemos. Bueno, mire, que el primer paso vamos a cortar nuestro, nuestro alambre, este, aquí voy a cortar unos 20, 30 centímetros, voy a cortar. El anillo va a ser pequeño, así que como ya les dije, pues si su anillo va a ser grande, cortarle un poquito más. Pero, yo creo que para 30 este anillo está muy bien, mire. Este, mire, este de ellos es bien facilito, vamos a utilizar tres cuentas y vamos a meter nuestras cuentitas. Voy a meter primero una azul oscura, la azul clarita para que quede en el centro y la otra azul. Ahí está, mire. Me la voy a llevar que quede en el centro. Ahí. Entonces una vez que estamos aquí, nos vamos para el próximo paso. Bueno, mire, entonces aquí, como les dije, la vamos a llevar que nos quede en el centro. Bueno, mire, entonces aquí, mire, entonces este. Para que nos quede así, mire. Para que no se nos muevan. Y nos queda así, mire. Entonces la vamos a llevar a nuestro mandril y la vamos a poner en el número que queremos. Mire, yo la quiero como más o menos un 6. Entonces la voy a poner aquí un poquito más abajo para que me quede en el 6. Bueno, mire, entonces este, esto tengo que ajustarlo bien. Con nuestros dedos abajo vamos a sostener duro hacia arriba para que esto no quede aquí pegadito, mire. Entonces damos aquí un cruce. Este lo usamos acá y esto lo cruzamos por aquí, mire. Los alambres tienen que seguir la dirección de los anillos, mire, que no le quede cruzado. O sea, la dirección de los alambres, mire. Alrededor de el anillo, mire. Este va hacia la derecha y este va para la izquierda, mire. Ahí. Eso tenga duro porque todavía no lo tenemos puesto. Todavía no lo tenemos agarrado, entonces usted ve que está todavía. Entonces, mire, este de la izquierda lo voy a mover. Espérame que agarre duro. Este hacia arriba. Déjeme que me ponga cómoda porque... Mire. Mire, que eso esté de duro, mire. Este lo va a pasar por estos dos. Se lo va a dar la vuelta por aquí así, lo voy a llevar otra vez para aquí abajo. De esta manera. Y lo voy a dejar ahí, mire. Ahora, este... Le voy a hacer lo mismo. Me lo voy a llevar por este. Lo meto por acá. Mire, esto es de subirlo porque si no va a quedar grande el anillo. Entonces, eso tenga lo duro para que no se le mueva el anillo, mire. Esto lo va a pasar por acá. Y me lo voy a llevar por aquí, mire. Y nos va a quedar así, mire. Bueno, mire, entonces este me va a quedar aquí. Esto se va a sacar, ¿no? Y... Vamos a acomodar este lado. Y mire, aquí voy a dar tres vueltas. Y... Entonces, este... Mire, este tiene que quedarme aquí puesto. Así que este lo vamos a acomodar aquí. Me ayudo con la pinza. Me hace mi presión con la pinza para que quede bien abajo, mire. Y aquí lo voy a cortar un poquito para que esto me dé la vuelta. Miren, pero no corte mucho porque hay que darle tres vueltas. Y... Y volvamos a meter el mantrimón. Entonces, mire, esto le damos vuelta. Y este, mire, lo que lo sujeta, que me quede bien. Voy a utilizar la pinza curva para ayudarme a acomodar el alambre, mire. Voy a utilizar la pinza curva para ayudarme a acomodar el alambre, mire. Voy a dar otra vuelta, mire. Mire que me quedo en seis. Y aquí lo seguimos acomodando, ajustándolo, mire. Y bueno, mire, así me quedo. Miren. Mire cómo nos quedó. Mire qué bonito. Facilito y rápido de hace mire. Mire qué bonito. Bueno, mire, entonces, así nos quedó Mire qué pecho, mire qué bonito Mire qué bonito Mire, este, esto lo puede hacer De cualquier color, emplateado Cambiar las cuentas, ponerle perlita Ponerle cristales, mire, por aquí yo hice otro Y lo hice también con otras piedritas Y mire, combinando las piedritas Lo hice en dorado Así que, mire, esto lo puede hacer Los colores que quiera Mire qué bonito Bueno, mire, eso ha sido todo por este video Espero que los hagan Y ya saben, si los hace, pase por allá Por Creando Bisutería En la descripción de este video Les dejamos todos los enlaces Y la lista de los materiales que hemos ido haciendo Estos proyectos También van a conseguir la lista de reproducción De todos los nuevos Los nuevos videos que hemos subido al canal Este, bueno, mire, este, si le gustó el video No se vaya sin darnos un me gusta Comente, dejarnos un corazoncito O cometen que Este, si le gustó el anillo Que color lo harían Este, si no se ha suscrito a este canal Suscríbase Dele a la campanita Para que YouTube le notifique Cuando subamos un nuevo video Bueno, mire, eso ha sido todo De mi parte Así que nos vemos en el próximo proyecto Y no se lo pierda Porque va a estar muy, pero muy, pero muy bueno Gracias Adiós ¡Suscríbete al canal! Te invito a que te suscribas Por aquí Y recuerda darle a la campanita Para que YouTube te notifique Cuando subamos nuevos videos Y por aquí Podrás ver otro de nuestros videos Que te podrán ayudar Con tus creaciones ¡Gracias!